Como no hay claridad sobre este caso, tengo que preguntarle necesariamente su opinión. Prigoyin estaba en la lista de pasajeros, pero se sabe que acostumbraba a ponerse en lista de un avión y viajar en otro por su propia seguridad. Se han encontrado además ocho cuerpos de las diez personas a bordo. ¿Usted qué opina de todo esto? Claro, bueno, todo lo que digamos es conjetural hasta que no tengamos información oficial. Lo único que tenemos confirmado es que efectivamente había un pasajero con ese nombre en el avión estrellado. Lo que es raro, por un lado, es que el avión no tiene, que es un Embraer Legacy de origen de industria brasileña, no tiene un historial de grandes accidentes, más bien todo lo contrario. Y otro elemento a tener en cuenta es que no es la primera vez, o no sería la primera vez, que un opositor a Putin tenga algún tipo de acción de ese tipo. O no, recordemos lo que pasó con Epsom o, por ejemplo, con Navalny en su intento de envenenamiento. De modo que es todo conjetural y no deberíamos descartar ninguna hipótesis. En todo caso, quisiera preguntarle cuál es la implicación geopolítica de un potencial fallecimiento del líder de Wagner. Yo creo que más que geopolítica, la implicación en el caso de confirmarse de que sea efectivamente el caso de Prigoyin va a ser al interior de Rusia y en ese sentido significaría un reforzamiento del poder de Putin al sacarse de encima, por un lado, a un líder al cual él mismo llamó como traidor y al mismo tiempo enviar un mensaje ejemplificador para todos aquellos que quisieran eventualmente repetir la acción que llevó a cabo Prigoyin hace un par de meses. Bien, y también sería bueno en estos momentos de incertidumbre recordar cuál es la influencia conocida en el destino de los países con presencia del grupo paramilitar a cargo de Prigoyin. Bueno, ahí además de una cuestión militar había una cuestión vinculada a una serie de negocios sobre todo en los países africanos, que es un poco lo que se puso en juego cuando Prigoyin decidió levantarse con su grupo Wagner contra Moscú porque básicamente la decisión de Moscú tendía a desarmar ese grupo y al desarmarlo o colocarlo bajo la órbita del Estado ya de una manera mucho más legal impediría poder seguir realizando ese tipo de acciones vinculadas más al económico. Hay que recordar que Wagner no solamente era un grupo paramilitar sino que llevaba a cabo diferentes tipos de acciones económicas. Y finalmente, un poco sobre el perfil de este hombre que comenzó en algún momento siendo escritor de cuentos y después se convirtió en uno de los hombres fuertes más importantes de la guerra de Ucrania. Sí, no hay que olvidar también que viene de un pasado delictivo, estuvo preso y que tuvo un ascenso, podríamos decir, meteórico hasta llegar a convertirse en el líder de esta fuerza. Él había comenzado con algunos negocios gastronómicos, pudo entrar dentro del circuito que frecuentaba a Putin y no deja de ser un caso más de los vinculados al presidente ruso que tienen conexiones, que tienen negocios, que tienen privilegios a la hora de poder desempeñar sus actividades vinculado más en estos contactos personales que en distintos parámetros institucionales, podríamos decir. Es Martín Baña, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Gracias a usted.